La cosificación sexual de las mujeres es, en términos llanos, una forma de discriminación contra las mujeres por su apariencia física que conlleva la explotación de su cuerpo o de su imagen para ganancia de terceros sin que medie la dignificación de la persona. Aunque este tema ya ha sido discutido de manera abundante, parece no haber cambiado nada en las prácticas comerciales de marcas y establecimientos que continúan usando a mujeres para promocionar sus productos o servicios mediante el refuerzo de estereotipos y la exposición innecesaria de los cuerpos. En México, la cadena de restaurantes Hooters es un claro ejemplo de este tipo de violencia, pues las trabajadoras que atienden directamente a los clientes son obligadas a utilizar ropa incómoda que propicia la cosificación sexual. Otro caso es el del Club Sixties, en el que las meseras reciben un trato semejante por parte de los empleadores para aumentar el número de consumidores. El mantenimiento de relaciones laborales que reducen las capacidades de las mujeres a su apariencia pasa también por la omisión y la mala fe de autoridades que poco han hecho para erradicarlas. Por ese motivo es urgente evidenciar las consecuencias de estas prácticas y a quienes las fomentan.